Antes de empezar con el vídeo, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Si te gusta mi vídeo dale una manita arriba. Compártelo para que tus conocidos también vean este contenido. Deja tu opinión en los comentarios. Estoy ansiosa por saber qué te parece mi vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. Bueno, sin más que añadir. Empecemos con el vídeo. Laila, en Italia y en los países de Latinoamérica, desde la quinta temporada, se la conoce como Aiza. Es el hada de los líquidos, se presenta como hada de las olas, y la princesa del planeta Andros, ya que es hija del rey Teredor y la reina Niobe. Nació el 15 de junio. Su signo de hada es quimera y su símbolo identificativo son las olas. Ella llega en la segunda temporada 1 Magix. Se hace amiga de las Wings, pero en especial de Musa, ya que las dos se comprenden mutuamente y comparten el gusto por la música y el baile. También la admira por su fuerza y valentía. En la tercera temporada, se tiene que casar con Naboo, hijo de una familia noble de Andros, pero ella conoce a un chico llamado Peer, del cual se enamora, que resultó ser Naboo disfrazado para conocer más a fondo a su prometida, pues él también quería casarse con una desconocida. Al final, resulta que los dos se enamoran y se vuelven novios, casi al final de la tercera temporada. Es orgullosa y decidida. Su pixie Spitz, es solo un bebé, la pixie de los sueños. Le gusta practicar deporte. Obtiene su poder Charmix cuando vence su miedo a la soledad. Él la primera en obtener su Enchantix, lo obtiene cuando prefiere salvar a la reina de las sirenas, Ligea, de Andros que volverá a ver la luz, ya que se quedó ciega, cosa que soluciona con su polvo de hada Enchantix. En la cuarta temporada, consigue el Believix con las demás Winx, cuando Roxy cree que son hadas. También, Naboo muere al salvar a las hadas de Morgana, reina de las hadas y madre de Roxy. Por venganza, Laila se une a Nebula para vencer a los magos del Círculo Negro, pero después se une a las Winx y destruyen todas, junto a Nebula, a los magos del Círculo Negro. En la quinta temporada, recibe el Harmonix y el Sirenix, junto con las otras hadas. Además, conoce a un chico muy amable, llamado Roy. Pero, en la sexta temporada, conoce a Nex, y Laila se pone indecisa porque no sabe quién le gusta en realidad. Obtiene su Blomix con Estella, en un acto de valentía y su Mythix con las demás, cuando obtienen los Cetros Mythix. En la séptima temporada, obtiene el Butterflix, junto con las demás, después de derrotar a un monstruo en el pasado, y obtiene Zutinix, junto con las demás, que fue dado por sus animales Hada. Al final, se queda con Nex y llevan una excelente relación. Su mejor amiga es Flora. Es de piel negra y su cabello es castaño. Su nombre significa nacido en la noche. Gracias por ver el video.